Muy buenas compañeros y compañeras canaricultores, bienvenidos a vuestro canal de YouTube a diario Dama Garraf. Bueno, esta semana en la introducción me gustaría hacer una pequeña puntualización o aclaración, además de informaros que nosotros, la Junta de la Federación Catalana, hemos dimitido todos, porque no, bueno, los motivos ya los daremos en un vídeo, primero porque muchísimos de vosotros en el vídeo anterior que pregunté si os interesaba el tema, escribisteis que sí, nos pidisteis que sí, que queríais saber algo más de cómo había ido todo, y otra, es que a mí me tienen machacado esta semana al teléfono la gente preguntando y acaba ya uno saturado y hasta aquí. Entonces, ya haremos un vídeo explicando un poquito qué ha pasado. El tema, el tema es que Manel no vive aquí, en el mismo pueblo que yo, o yo no vivo donde vive él. Entonces, queremos hacerlo bien y, bueno, vamos a ver qué día podemos cuadrar los dos para poder grabar el vídeo y, bueno, que os llegue con la máxima información posible. Otra cosa que me gustaría puntualizar. Cuando yo dije que encontramos mucha mierda y eso no me refiero nunca a temas, vamos a decir, oscuros en el aspecto económico o en el aspecto de gestión, ni mucho menos, porque si no, no estaríamos hablando aquí, estaríamos hablando en un juzgado. Evidentemente, la anterior junta nada tiene que ver con todo esto. Nosotros hemos dimitido por otros temas, ¿vale? Que ya los explicaremos. Bueno, hoy el tema va de voladeras. Ya hemos inaugurado las voladeras. Os voy a explicar un par de cosillas que me parecen interesantes para que el que nunca haya tenido una voladera, pues lo tenga presente. Y, bueno, ahí para que veáis un poquito cómo va el tema. Los pájaros ya llevan aquí ahora unos días. Aquí están los primeros. Los haspes ya los hemos puesto a pigmentar. ¿Lo veis? Pues bueno, el tema está en que los pájaros cuando los metes aquí, claro, ellos están acostumbrados, han nacido en un espacio y, claro, los pones en un habitáculo gigante. Siempre hay alguno que le cuesta un poquito más, que andan un poquito más por el suelo. Estos ya llevan unos días. Entonces, una de las cosas que yo hago, y me va muy bien, es que al menos durante los primeros 15 días o así, ahora de momento lo dejaré porque como voy continuamente metiendo algún ejemplar, pues siempre lo dejo. Y dejo aquí abajo, a altura baja, un bebedero y un comedero. Porque a veces les cuesta un poco más hasta que ven la dinámica de que la vida se acaba haciendo arriba. Entonces, como veis, van bajando también porque cae alguna cosa. ¿Sería conveniente tener una rejilla para que no estuvieran en contacto con el suelo? Sí. Pero como no se puede, pues esto es lo que hay. Aquí no hay más. Intentamos limpiar al máximo posible y cambiar el fondo. Este fondo, la verdad, es caro, pero yo os lo comenté en el vídeo anterior. Es muy bueno. Absorbe un montón. Las heces la seca enseguida y estoy contento. Si no, no lo compraría. Y por eso, uno de los motivos que os digo importantes es este. ¿Ves? Tened el efecto aquí abajo porque siempre si hay alguno que le cuesta un poquito más, al menos los primeros días, pues no anda perdido. Y no se vean abajo porque un pajarito, como todos vosotros sabéis, a la que se vean abajo, malo. Muy difícil luego recuperarlo. Muy difícil. Y aquí sí tenemos el de los rojos, el factor rojo. Mirad, aquí en estos comederos, pues ahí al piste. No lo acabo de tener muy claro. Ponerme en comentarios, por favor, a ver si me podéis echar un cable. A ver si se os ocurre algún tipo de comedero tipo tolva que pudiera poner aquí en el interior de las voladeras que me fuera a venir bien. Porque esto me venía muy bien con el pienso, pero hoy no lo tengo a cabo de... no sé, no se acumula mucho la cascarilla. No sé, no sé. A ver si me lo podéis escribir, por favor, y me echáis un cable en ese aspecto. Mirad, ¿veis? Aquí tienen su vita, ya con su pigmentación. Aquí están estampando. Hay que ponerse bien rojos. Y aquí les dejo un... un cacharrito de estos con pienso seco, ¿vale? También con pigmentante y un poquito más de comederos. Aquí esto es todo. Un día de estos, pues cogeré y pondré alguna cuerda para que se entretengan. Y ahora de momento hay mucha luz porque están acabando de criar, pero ya mismo esto irá ya transformándose en modo... en modo... muda, poquito a poco. Aquí el voladero de los melánicos. Bueno, melánicos o sin factor, porque también hay blancos. Pues la verdad que esta también igual. ¿Veis? Como podéis observar, les pongo lo mismo. Un cacharrito abajo y un agua para el que esté un poquito así... un poquito raro los primeros días que no se venga abajo. Mirad, esto es... cómo está el panorama, el 61%. Ahora, esta semana está bastante. Ayer hizo un poco así como un amago de llover, pero... pero, Dios mío, no llueve y... y esa es otra. Tengo el huerto a medio empezar porque me da miedo de no saber si vamos a poder regar, si no, un desastre. Sin agua, un desastre. Vale. Bueno, y aquí tenemos ya... un poquito... los primeros ejemplares que ya hay por aquí volando. Me quedan ahora más por ir metiendo, pero bueno, un poquito a poco los voy poniendo. ¿Veis? Como veis, aquí no hay ni yarguets... ni yarraza española. Aquí el voladero de los melánicos. Bueno, melánicos o sin factor, porque también hay blancos. Pues la verdad que esta también igual. ¿Veis? Como podéis observar, les pongo lo mismo. Un cacharrito abajo y un agua para el que esté un poquito así... un poquito raro los primeros días que no... que no se venga abajo. Mirad, esto es... ¿Cómo está el panorama? El 61%. Ahora, esta semana está bastante. Ayer hizo un poco así como un amago de llover, pero... pero, Dios mío, no llueve y... y esa es otra. Tengo el huerto a medio empezar porque me da miedo de no saber si vamos a poder regar, sino, bueno, un desastre. Sin agua, un desastre. Bueno, y aquí tenemos ya un poquito los primeros ejemplares que ya hay por aquí volando. Me quedan ahora más por ir metiendo, pero bueno, un poquito a poco los voy poniendo. ¿Veis? Como veis, aquí no hay ni yarguets... Mi raza española. Los yarguets los tengo aquí. Hay algún... Mira, por ejemplo, este blanco que lo acabo de poner hoy porque tenía la cola picada de los padres y antes de echarlo ahí con todos los demás, pues los tendré aquí. Entonces, yarguets están aquí. Aquí tengo unos pocos. Y otros aquí que tengo que ir también haciéndoles espacio arriba para ponerlos. ¿Por qué no están en la voladera? Pues la verdad es que... Bueno, pues porque especialistas en el tema, como es el amigo Luis Mengual, que es un especialista en esta gama, dice que es mejor que no vuelen en voladeras y eso, por el tema de... Por lo que yo he entendido, ¿eh? Luis, si no, corrígeme porque ya sabes que no soy un especialista en el tema, pero su desarrollo muscular en una voladera, pues, se hace más visible. Entonces, ya no acaban de ser tan finos. Al menos es por lo que yo entiendo, ¿eh? Y, bueno, pues si un maestro en este campo dice algo, pues habrá que hacerle caso. Entonces estos no irán en voladera. Ahí hay un cobalto, que lo puse aquí el otro día para observarlo un poquito. Muy bueno, por cierto. Y así no está el tema. Y los raza española, pues la verdad es que seguramente los acabe poniendo en la jaula de metro donde están. O sea, aquí, aquí acabaré poniendo la raza española. ¿Por qué? Pues porque sueltos por ahí puede ser un follón luego para cogerlos. Porque, no veas, son como ratones, vuelan flechados. Y, nada, ya hay, no sé, ¿cuántos habrá? Alrededor de unos 20, han ya 17, 18, ya no me acuerdo. Pero muy contento, ¿eh? Mirad aquí cómo le dan. Mirad, qué bonito. Estos han salido tres y los tres blanquitos. ¿Lo visto? Muy contento, ¿eh? Con los racitas. Y así no está el patio, amigos. Espero que, bueno, que os haya gustado el vídeo, que os vaya bien en la cría. Cierto que he visto que, o he escuchado hablando con muchos amigos, que algunos han tenido problemas en el tema de, que han tenido muchísimos huevos claros. Claro, es curioso este hecho. Bueno, no lo sé. Yo aquí ha ido bastante bien el tema de los huevos pisados, la verdad. Han habido un porcentaje que no están cubiertos. Pero, bueno, eso es como en todos lados, como en cada temporada. Pero, por lo menos, en este aspecto ha ido bien. Amigos, cuidaros muchísimo. Darle caña que esto ya es la recta final de la cría. Y un fuerte abrazo. Suscribiros, por el amor de Dios, que cada vez somos más. Y nos da muchísima ilusión. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Un fuerte abrazo.